...común, o allá en un deseo unánime, puede unirse todo un pueblo en torno a un anhelo, en torno a un deseo, en torno a un caro esfuerzo por lograr una conquista. Un buen momento, señoras y señores, para que en todo el Perú, donde hoy Panamericana, la gran cadena peruana, llega con todo derecho para decir que hoy más grande que nunca, a fin de que todos los peruanos nos unamos definitivamente en torno a ese interés más grande, que es el interés de la patria, el interés del destino democrático de nuestro país. Ojalá que este ejemplo que están dando estas 50.000 personas ubicadas aquí en el Estadio Nacional de Lima, Perú, puedan, señoras y señores, unirse también en busca de ese otro anhelo más sublime, de ese otro anhelo mucho más trascendente, que es el destino del Perú. Hoy estamos dando apenas un válido reflejo de lo que podríamos lograr si todos los peruanos nos uniéramos en busca de esa causa grande que es nuestra patria. Que este sea un lindo ejemplo y que esta fiesta que es deportiva y que no puede trascender más allá de eso. ¡El Perú, el país del Perú! 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 40 minutos Panamericana La gran cadena peruana Hoy más grande que nunca Llegando a todo El territorio nacional Va a comenzar el partido Atención Guillermo La Rosa Tiene a la número 5 frente a 5 Maltito comenzó el partido Uribe, puesto Delante Rojas Juan Carlos Ablitas Inicia arrancada Perseguida por Ortiz Ahora hacia la izquierda Para Guillermo La Rosa Entrando tranquilamente Allí al equipo colombiano Está reemplazando el número 16 Reyes Al muchacho Romero Hay que hacerse la idea Que Colombia va a salir A enfriar el partido En busca de un empate A como dé lugar Maturana Otero Intervención allí de parte De Duarte Barbadillo Paul Contra el número 8 César Cueto De parte del número 15 Del equipo Colombiano Sarmiento Fue realmente espectacular El golpe propiciado Al jugador Cueto Del equipo nacional Fue el número 15 Sarmiento A la pelota Para el equipo colombiano Entrando para Miguel Guillermo La Rosa Cuando le trababa Centro Valverde Uribe Se haría metido al área Arremasando el fuerte Espectacular Cuando la pelota Fue impulsada Fuera del terreno Corre fondo El saque de meta Para el equipo colombiano Palón para Maturana Él tiene que salir a jugar Con todos En estos primeros minutos En busca de un gol Que le dé tranquilidad Palón para Willington Morfitt Hoy no se presentó El gasto Willington Perseguido por Barbadillo Darío Herrera Escapa Darío A la marca Héctor Chumpitá Pelota que se pide Por la línea de banda Fuera del campo de juego Dos minutos de juego De la primera etapa Del encuentro Que usted ve por Panamericana La gran cadena peruana Hoy más grande que nunca Otero José Velázquez Julio César Uribe Ataca Perú Julio César Uribe Lo cierran entre dos Con el fiesta de Paul Y encuesta figa Obtengan ustedes En su pantalla Cuál es la táctica De los colombianos Cada vez que avanza Un jugador del equipo nacional Van dos al cruce Y así le cierran camino Arrancada de Roberto Rojas Juan Carlos Zanditas Le va colocando Atento Barbadillo en el área Palón para Barbadillo La pisa No alcanza a dominar Surge para quitar El camiento El regón para el número 8 Allá para el número 6 Digo Otero Más que la fiesta Darío Herrera Ataca Darío Dentro de la cancha Valverde En la marca Barbadillo Recaso De parte del jugador Sarmiento Palón para José De Vázquez Ataca Perú José De Vázquez Se empuja de atrás Según los 15 Sarmiento Y llegada La primera tarjeta Marilla En el partido En el partido En el partido En el partido Exactamente a los 4 minutos De juego De todo punto de vista Merecida la tarjeta Amarilla de Sarmiento Porque en apenas 4 minutos De juego Primer faula César Cueto Segundo a Velázquez Llobregat No tuvo otra alternativa Verota movida por Zap Al costado derecho De la cancha Otorga a Colombia Una decisiva ventaja La presencia de Reyes Que reemplaza a Romero Evidentemente Un gran valor En el equipo colombiano Valverde José Velázquez Va para adentro La rosa Remate de Velázquez De la gran distancia Balón que sale desviado Fuera del campo de juego En saca de meta A favor de Colombia 3 de la tarde 44 minutos 4 minutos 30 segundos De la parte inicial Del encuentro Que usted ve por Panamericana En directo Desde el Estadio Nacional En Lima, Perú Otero En busca de la pelota Bien ubicado Reyes Surge dominando ahora Para entregar a Otero Otero Sarmiento Ese es Castro El que pone la pelota El jueves de Vicente Sarmiento Otero, Sarmiento Quita Barbadillo Barbadillo Cueto Barbadillo Duarte Cueto Jugándole al toque Balón para Juan Carlos Olitas Ataca Olitas por la izquierda Sube Rojas También por la izquierda Vamos Perú Rojas entrando Rojas entrando Juega sobre la punta Ahí va dominando la pelota Bien ubicado En el cuadro nacional Cuando hay falta No, el árbitro deja seguir Va a remate de Uribe Por la izquierda La pelota sana desviada Fuera del campo de juego El saque de meta Para el equipo colombiano 5 minutos 30 segundos De la primera parte Del partido Perú-Colombia En el estadio nacional De Lima-Perú Marcador en blanco Willington Ortiz Otero Palo recogido tranquilamente Por Toribio Díaz Vuelve a la carga Perú Barbadillo Barbadillo Marcado por Otero Sigue Barbadillo Desarcuento Duarte para arriba Entrando por la punta Está pidiendo la pelota Barbadillo Empuja Otero Sigue Barbadillo Busca que sacar el centro Alcanza a trabar En última instancia Allí el número 5 Del conjunto de Colombia El jugador Castro Balote se pierde Fuera del campo de juego Al córner Tiro de esquina A favor del equipo peruano Sobre la portería Que custodia Pedro Sape Atento Uribe ¿Qué pasó? Chocó en el cuerpo De un colombiano Va nuevamente a ejecutarse Tiro de esquina Desde el extremo A derecha de la cancha Por acción El jugador Jaime Duarte Uribe Barbadillo La Rosa Atentos Buen rechazo De parte del jugador Sarmiento Cambia juego Largo Hacia la izquierda Chumpitaz Para Juan Carlos Oblitas Lindo el centro La rechazo El Perú Seguro de los primeros 10 minutos Y esto es una fiesta de goles ¡Argadillo! Bueno, es increíble la forma Disculpen la emoción Disculpen esta garganta Que ya a los 5 minutos Está afónica Pero la forma como salió a jugar Perú Con esa decisión La anticipación De la defensa Barbadillo y Duarte Juntándose por el derecho Y ahora ese extraordinario Pase de Chumpitaz Hacia la izquierda Oblitas que se abre Y ahí aparece la cabeza De Jerónimo Para decretar El 1 a 0 Contra Colombia Perú está jugando En gran forma En toda la cancha Y merece esta ventaja La extraordinaria jugada De Chumpitaz El pase sorprendente A Oblitas Y el centro Que concretó Magníficamente Barbadillo Arriba Perú 1 a 0 Arriba Perú 1 a 0 3 pasos El fútbol más simple Pelotazo de Chumpitaz Para Oblitas Escapada de Juan Carlos Centro preciso Y la sombra negra Que se eleva Con el 1 de los 7 En la espalda Y la pelota Hasta el rincón De las ánimas Para marcar El primero de Perú Y ya está brillando Plenamente el sol En el Estadio Nacional De Lima Charmiento Perdiendo por Barbadillo Guillermo La Rosa Barbadillo Sigue Barbadillo Pelota hacia atrás Ahí la va controlando Maturana Cambia al derecho Borra Borra para el equipo De Colombia Trata de retener Pelota De su propio sector Hacia atrás Reyes Atento por la izquierda Se va colocando El jugador Castro Paloma Interceptado por La Rosa La Rosa Barbadillo Surge para dominar Maturana No quiere problemas Sigue Maturana Esta es una transmisión Extraordinaria De Panamericana La gran cadena peruana Hoy más grande que nunca Hoy nuestra señal Llega de el extranjero A Colombia A Colombia por Indra Visión A Uruguay por Montecarlo Televisión A Bolivia por la televisión Boliviana A Chile por el canal 13 A Argentina por el canal 7 A Venezuela por el canal 8 A Panamá por el canal 2 A Costa Rica por el canal 6 A Guatemala por el canal 13 A México por Televisa A los Estados Unidos Por Spanish International Network Y a todo el Perú Y a todo el Perú Por nuestras emisoras afiliadas Y adicionalmente por el canal 7 De Lima Y sus emisoras afiliadas Y por el canal 4 De Lima Y sus emisoras afiliadas Panamericana Ha autorizado A las emisoras peruanas Que nos lo han solicitado A retransmitir nuestra señal Con la única condición Que la retransmisión Sea completa En audio y video Panamericana Ha querido así Responder en forma amplia A la enorme demanda De ciudades y pueblos Del interior A los que aún no llega La señal de Panamericana En forma directa Y a los que esperamos Servir muy pronto directamente Deseamos por eso Agradecer a nuestros colegas Del canal 7 de Lima Y del canal 4 de Lima Que retransmiten Nuestra señal En forma gratuita Como una demostración De su vocación De servicio Al público televidente Esto que agradecemos También queremos hacer presente El agradecimiento De la televisión peruana A la televisión española Que ha levantado El programa 300 millones A los efectos De que esta transmisión Pueda llegar A todos los países Que hemos mencionado Muchísimas gracias Pues a los colegas De la televisión española Por todo esto Esta tarde Cuando decimos Transmite Panamericana La gran cadena peruana Sabemos que en estos momentos Esa cadena Es más grande que nunca Y avanza Perú Que gana por 1 a 0 Juanita Ortiz Toribio Díaz Atento Duarte Duarte Toribio Jugando al toque José Velázquez Salida de Velázquez No tiene problemas Ramón Quiroga Con todo Valverde Sobre el jugador Julio César Uribe El árbitro del encuentro Deja seguir las acciones Porras Reyes 1 a 0 Gana Perú Estamos en los 7 minutos Del juego De la etapa Complementaria del encuentro 12 minutos Perdón Ahí arranca Darío Herrera Perú en ventaja 1 a 0 Wilinton Ortiz Cruzada la pelota Sobre la izquierda Para Miguel Ángel Torres No alcanza este globo Pelota Fuera del campo Castro Ortiz Marca del jugador Duarte Cuando la pelota viene impulsada Hacia el pórtico peruano Ahora controla Ramón Quiroga Roberto Rojas Ramón Quiroga Es para americana La gran cadena peruana Hoy más grande que nunca Gana Perú 1 a 0 Castro Sarmiento Con un poquito El equipo peruano Borras Maturana Darío Herrera Sarmiento Darío Herrera Castro Sarmiento Frente a Barbadillo Ortiz Sube Borras Por la derecha A la marca Vila Roberto Rojas Valverde Muy bien Arrancada de Juan Carlos Unita por la izquierda Cueto se va colocando Por el centro La Rosa por medio De la pantalla Balón para Cueto Lindo pelotazo Hacia el lado derecho Del terreno Está buscando Guillermo La Rosa Lo despojan a medias Del globo La pelota viene finalmente Tirada hacia el centro De la cancha Ahí aparece Barbadillo Pero solamente para tocarla Dejarla Velázquez Fuera del terreno Minuto de juego Del primer tiempo Del partido Arriba Perú 1 a 0 Gol de Jerónimo Barbadillo Dorivio Díaz Velázquez Otra vez la pelota Sale impulsada Fuera del campo De la juego Frente de unas preferenciales Robro Castro Maturana Que está desempeñando En realidad El papel del jugador Romero Jugando como Líbero En el conjunto De Colombia Mientras que Reyes juega Por momentos Como mediocampista O back central Izquierdo Fuerzo recuperando La número 5 Para Perú Paloma de izquierda Corre Julio César Uribe Llegó primero que todo Zappe Borras Ortiz Herrera Se corta bien Para quitar la pelota Y el jugador Duarte En momentos En que el juez Está castigando Falta Del equipo nacional José Velázquez Bueno parece que Golpearon allí Al jugador José Velázquez El cual tiene Dificultades Para incorporarse El árbitro Vicente Llobrega Le está pidiendo Que se tranquilice Antes de ponerse en pie Y está solicitando Atención de fuera Es Panamericana La gran cadena Peruana Hoy más grande Que nunca Llegando Con esta transmisión En directo Desde el estadio Nacional Gana Perú 1 a 0 Afortunadamente Se recupera José Velázquez Va a tomarse El tiro libre Para el equipo Colombiano Entraña algún Peligro A la orden Del árbitro Darío Corra Que pasa Otero Que remata Al fórtico Y la pelota Pasa Alta Y afuera 10 minutos Comentan López Cano Y Roberto Martínez Bien el equipo peruano Imponiendo mucha seguridad En su accionar Sobre todo Parándose bien En la media cancha Con un jugador Que impone su fuerza Y mucho respeto Por supuesto Como José Velázquez Jugándose con mucha variación Tanto por la izquierda Como por la derecha Bien en sus proyecciones rojas Lo mismo que Duarte Colombia maniatado Y Perú acciona En su zona defensiva Con anticipación Lo que yo pienso Es que el equipo peruano Se ha equivocado En los últimos minutos Ha dejado avanzar un poquito Las líneas del equipo colombiano Se mueve muy bien Herrera Pero creo que Perú Está poco a poco Contrarrestando Esos efectos Que dan lógicamente El primer gol De replegarse un poquito Maturana en busca de la pelota Julio César Uribe También sale Maturana Por el derecho Jugando como líbero Y cumpliendo buena labor Julio César Uribe Recuperando Pierde ahora la pelota Y el jugador Velázquez Escapa Ortiz Cruzando a la derecha Roberto Rojas Héctor Chupitás Sale el gran capitán Tocando bien Juan Carlos Olita Con lo pinta el árbitro Castigando falta En perjuicio de Chupitás Pelota para José Velázquez Que entra tocando con fuerza Intercepción de Valverde Número 14 Del equipo de Colombia Darío Herrera Gran jugador Este muchacho Número 10 Servicio probado por Roberto Rojas Y vuelve al ataque El equipo de Perú Escapa Juan Carlos Olita Por la izquierda Guillermo La Rosa Por el centro Julio César Uribe Sigue cargando Perú Juan Carlos Abre la izquierda La Rosa La Rosa Deja seguir el árbitro La Rosa Diputando ardorosamente Esa pelota Es un tanque Arrollando en la defensa Del equipo de Colombia Cuando la pelota Va a impulsar a un costado Fuera del campo El árbitro Llobregato Está jugando Dejando jugar Con mucha liberalidad A la defensa norteña Se va a reanudar el juego Con saco de costado Para el equipo peruano Roberto Rojas Héctor Chupitás Perú va para adelante Estamos en los 17 minutos De juego de la primera etapa Arriba Perú 1 a 0 Toribio Díaz Atento Barbadillo Atento La Rosa Que arranca el área Buscando la punta derecha Ahora Allá va la pelota Para Guillermo La Rosa Empuja El número 16 Reyes Y el árbitro Castiga Tiro libre Para el equipo peruano Nuestra transmisión Está llegando a Colombia Uruguay Bolivia Chile Argentina Venezuela Panamá Costa Rica Guatemala México Y Estados Unidos Tiro libre Para el equipo peruano Lo va a hacer efectivo César Cueto Estamos exactamente A los 18 minutos de juego 30 segundos De la parte primera Del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Brilla plenamente El suelo En el Nacional de Lima Cueto va a tomar el tiro Se ubica atento Julio César Uribe La pelota viene para él Frente Norteño Norteño Aprecian la repetición De la jugada Ahí se prepara César Cueto Para efectuar el tiro Al globo por elevación José Velázquez La pelota está impulsada Fuera del terreno Nueve minutos Arriba Perú 1 a 0 Devolución de Velázquez José La Rosa Rompiéndose todo allí Frente a la defensa colombiana El árbitro está indicando Tiro libre por falta Conocida por Guillermo La Rosa Maturana va a poner La pelota en movimiento Lo hace Reyes En última instancia Cadezazo de Héctor Chumpitaz Hay un momento de vacilación En la defensa peruana Y el globo sale impulsado Fuera del campo de juego Al córner Primer córner contra la valla Descendida por Ramón Quiroga Va a ser los torres Se eleva Quiroga Rechazando Con el puño En momentos en que hay una mano Que se interpone En la trayectoria de la pelota Mano colombiana Dice el juez Tiro libre para el equipo Nacional de Perú Esta es Panamericana La gran cadena peruana Transmisión del partido Desde el estadio nacional Entre la selección peruana Y Colombia 1 a 0 Adelante Perú Narra Humberto Martínez Marosini Comentario de Roberto Martínez Y Miguel López Cano Y es Roberto Rojas El que está con la número 5 Frente a Unito Gordís Roberto atrás Héctor Chupitaz Atento Quiroga No hay problema Domina la pelota Bajando con ello Ramón Quiroga Devolución hacia el derecho Barbadillo Barbadillo Levanta la bandera El juez de línea Indicando pelota Fuera de la cancha Castro Se adelanta bien Torillo Díaz Torillo Díaz Con el eférico Otero Valverde Echa la pelota Fuera de la cancha Lateral para el equipo peruano Presca de unas preferenciales 21 minutos Exactamente 21 minutos Del primer tiempo del match Arriba Perú 1 a 0 Duarte Julio César Uribe Marcado por Valverde Comete falta Uribe Y el árbitro que está cerca Castiga Castro va a cobrar Castro José Velázquez Barbadillo Bien para Cueto Otra vez a Barbadillo Rechazo de Castro Cueto Sarmiento Duarte Vean, vean como empuja Con el codo el colombiano Sacando en última instancia Torres Darío Herrera Avance el capitán Del equipo de Colombia Bien marcado por Duarte Contragolpe ahora de Perú Salido Duarte Con la número 5 Buscada para el jugador La Rosa Este para Duarte Se le queda la pelota Otero Sarmiento Sigue Sarmiento Insiste Sarmiento Marcando de atrás Bien en última instancia El jugador Cueto Barón para Barbadillo Julio César Uribe Arranca Uribe Fuera pelota a la derecha Para Juan Carlos Ahorita Se la marca Maturana Pelota que se pierde Fuera del campo de juego El lateral Para el equipo blanco Y rojo de Perú Uribe con el globo Atento Juan Carlos Oblitas Juan Carlos con el número 5 Busca que sea en el centro Viene hacia el área Aparece La Rosa Lo marca Al cuerpo La pelota va rechazada Hasta Darío Herrera Arranca Colombia Darío Herrera Ortiz Se interpone Chupitaz Aparece Torres En la marca Rojas Torres Darío Herrera Porras adelantado Buscando para Darío Darío Herrera Sigue Darío Busca el arco Buen rechazo de Duarte La pelota viene servida Para Barbadillo Contraataque blanco Y rojo Se va Barbadillo Con la número 5 Va Julio César Uribe A la punta derecha Por el centro Entra como una tromba Guillermo La Rosa Surgió Maturana Surgió Maturana Para quitar El rechazo de Maturana En dirección de Porras Saliendo a Colombia Balón para Torres Torres cruzando la central De la cancha Pelota en profundidad Para Ortiz Tranquilamente Este Uribe Díaz Ramón Quiroga Devolución para Duarte El número 2 de Perú Está controlando el globo Barbadillo Uribe La Rosa Atacando Se queda un poquito Oblitas Sigue entrando Barbadillo Por el centro Barbadillo Pare con La Rosa Hacia la derecha Julio César Uribe Entrando por el arco Remata Pelota desviada Fuera del campo de juego 23 minutos De la primera etapa Del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Aquí está la repetición De la jugada Pelota para Uribe Que entra rematando De larga distancia Pero su tiro sale Fuera Sigue el juego En directo Ataca Perú Julio César Uribe Picando fuerte esa pelota En momentos en que cae El número 14 Valverde Del equipo de Colombia Está reclamando Reyes Al árbitro Llobregat Se ha sacado A María Uribe Se ha sacado A María Uribe Acciones paralizadas Cuando estamos De los 24 minutos 30 De la primera etapa Del partido Arriba Perú 1 a 0 Gol de Jerónimo Barbadillo La primera intervención Va a ponerlo fuerte De Uribe Y le mostraron La tarjeta amarilla El equipo peruano Con un gran mérito Hasta el momento El hecho de que Sus jugadores Se desprenden Rápidamente de la pelota Sin entretenerse Demasiado Con ellas Seguramente Son indicaciones Precisas de Tim Porque conocen La forma Como marca Colombia Bueno y Barbadillo Se está expidiendo Ahora si En una forma De veras Extraordinaria Con un excelente Panorama de juego Hace un momento Vimos como Cuando Uribe Se corría por la derecha Barbadillo Vio a La Rosa Destapado por el centro Y un cambio Impresionante Y lamentablemente Fue despejado Por la defensa colombiana Barbadillo Un poquito excedido Pierde la pelota Por recién de Maturana Devolución Para el jugador Duarte Trataba de tomar Torres La pelota se pierde Fuera del campo de juego Corresponde lateral Para el equipo Blanco y rojo Duarte Mal cobrado No puede tomar La Rosa Recibe el cambio Maturana Maturana Ortiz En primera Sobre Darío Herrera Muy bien Toribio Díaz Con gran tranquilidad Cuando el árbitro Está castigando Falta de Toribio Díaz En perjuicio De Darío Herrera En el borde del área Un tiro bastante peligroso A favor del equipo colombiano Al parecer Rubén Al momento de ir a cortar Tocó en la pierna El jugador Hernán Darío Herrera Eso fue lo que apreció Yobregati Por eso cobró El tiro libre Ahí está La repetición De la jugada Para nosotros Fue limpia La maniobra De Toribio Díaz Sin embargo El árbitro Está dando tiro libre Allí donde ustedes aprecian Ya se reincorpora Herrera Que trató de impresionar Al juez también Y lo logró por cierto Por cuanto el árbitro Acordó tiro libre A favor del equipo colombiano Que ahora vuelca Todos sus efectivos Sobre las últimas líneas Del equipo blanco Y rojo de Perú Borras Le cruza sobre la pelota Torres al centro Cadezazo del jugador Sarmiento Cuando el árbitro Ya estaba invalidando La jugada Por falta cometida Por los delanteros Del conjunto colombiano Si pensamos Que Perú debe apretar Subir Hacia el árbitro colombiano Y hacer otro gol Porque un gol Nunca es tranquilidad Poniendo la pelota El jugador Chupita Barbadillo Barbadillo Chande la jugada A la izquierda Aparece Juan Carlos Aulita Sigue Juan Carlos Descuenta Valverde Otra vez para Barbadillo No mete para Juan Carlos Falta en el área La lucha aplica la libre La ventaja Uribe Barbadillo Queda picando el globo Frente al jugador Maturana Rechazo de Maturana Ataca Perú otra vez Cueto que recién aparece Avanza Cueto El árbitro le muestra El árbitro le muestra tarjeta amarilla Al número 6 Sotero del equipo colombiano Bien la estación de Vicente y Obregata Esta es una transmisión extraordinaria de Panamericana La gran cadera peruana Hoy más grande que nunca Llegando a Colombia Uruguay Bolivia Chile Argentina Venezuela Panamá Costa Rica Guatemala México México y Estados Unidos No hay consecuencias en el córner Juan Carlos Oblitas Paloma hacia atrás Roberto Rojas Roberto Rojas Julio César Uribe Pau contra Uribe Cometido por el número 14 Valverde Un equipo de gladiadores Es el equipo colombiano José Velázquez Roberto Rojas Larga pelota Zape Ortiz Porras Porras Sigue Colombia Porras No tiene a quien pasar En el juego por alto Tranquilamente Tonibio Díaz Cambio de juego Sobre Barbarillo Qué linda jugada Hacia La Rosa Un tanque La Rosa Se la juega Toda En todas las jugadas Otero Tarmiento Pelota picada En última instancia Es el área defensiva peruana Intervención de Ramón Quiroga Duarte Busca hacia Barbarillo Barbarillo La Rosa Vean cómo marca allí El jugador Otero Reyes Consigue quitar Reyes Ortiz Darío Herrera Otero Otero Duarte Pelota Fuera del campo Al juego lateral Para Perú Cueto Barbarillo Paul De Castro Va a poner la pelota En movimiento Cueto Reyes Maturana Julio César Uribe José Velásquez José Velásquez Barbarillo Juan Carlos Zoblitas Juan Carlos La Rosa Juan Carlos José Velásquez Larga pelota Para Barbarillo Balón que se pierde Fuera del campo De juego Fuerte, dramático, angustioso Para Perú Ante la marca Implacable De los colombianos 31 minutos Arriba Perú 1 a 0 Maturana Ortiz Sarmiento Roberto Rojas Uribe Roberto Rojas Juan Carlos Olita sube Velota para él Maturana El balón se va del campo Lateral para la selección Blanca y roja 31 minutos 30 de la parte Primera del partido Arriba Perú 1 a 0 Jerónimo Barbarillo Los siete Autor de la conquista Héctor Chupitas Ramón Quiroga Torilio Díaz Barbadillo Barbadillo La rosa por el derecho De la marca Castro Toca la pelota con la mano El número 5 del equipo colombiano El juez castiga Tiro libre a favor del cuadro Nacional de Perú Espuesto va a ejecutar el tiro Libre Atención Bien colocados Velázquez La rosa Uribe Pero todos muy marcados Ahí se cae el jugador Julio César Uribe En momentos en que trataba De conectar de cabeza El centro La pelota termina Por la línea blanca Fuera del campo de juego Saque de meta Para el equipo colombiano A los 33 Bien creo que el equipo Peruano ha enmendado Muchos de sus errores Luego del primer gol Pero sin embargo El equipo colombiano Está cometiendo el error De tener a Willington Ortiz Retrasado Cuando el hombre Debería estar por la punta No hay tampoco Movilidad por la zona izquierda Donde Ángel María Torres No rinde ni mucho menos El partido que rindió En el estadio Sancenaria Sigue Perú Con el control del partido Y lo bueno es que Está buscando el segundo gol Aunque sin ejercer La presión De los primeros 10 minutos Que le equivalieron El sensacional gol de Barbadillo Pero entiendo Que las líneas peruanas Están funcionando En forma muy pareja Y hoy Juan Carlos Oblita Se está brindando Una gran actuación Maturana con la número 5 Perú se está replegando Peligrosamente Luis Reyes con el balón Maturana Roberto Rojas El árbitro está indicando Balón que se pierde Fuera del campo de juego Corresponde lateral Para Colombia Ortiz Torres Estaba tirando Con todo Y ahora Darío Herrera Y la pelota Sale totalmente desviada Fuera del campo de juego Estamos llegando A todo el Perú Por nuestras emisoras afiliadas Y adicionalmente Por el canal 7 de Lima Y sus emisoras afiliadas Y por el canal 4 de Lima Y sus emisoras afiliadas Agradecemos a los canales 4 y 7 Que están retransmitiendo Nuestras señales Forma gratuita Con lo que demuestra Su vocación de servicio Al público televidente Un gesto Que agradecemos Por eso Señoras y señores Esta tarde Panamericana La gran cadera peruana Es más grande que nunca Tarmiento Otero Maturana Reyes Cayó Reyes La Rosa La Rosa Viene a la marca Otero Que le comete infracción Tiro frente al Póntico Por falta de descuento Y la pelota va finalmente A poder de zape Otero saliendo A cazar al hombre Y no a la pelota El árbitro Llobregán No lo advierte Otra vez va en procura De la pelota La Rosa Vuelve a sembrar A un adversario Un tanque resulta La Rosa Cambia a la izquierda Se escapa de procura De la pelota Uribe Cuando el juez Se está esperando Infracción A favor del equipo Colombiano Esta es Panamericana La gran cadena peruana Directamente desde El Estadio Nacional En Lima Perú Partido clasificatorio Perú 1 Colombia 0 Sobre los 35 exactos De juego De la primera etapa Narración precisa De Humberto Martínez Morosini El árbitro Está señalando Pelota En servicio De costado Para el equipo Nacional El balón Tocado De la izquierda Para Roberto Rojas Frente a la marcación De Porras Trataba de escapar Obstaculiza Ortiz Otra vez Pelota Fuera del terreno Cobra Roberto Rojas Julio César Uribe A la marca Valverde Buscando el cuerpo Derriba al peruano Sigue Uribe Con la pelota Lo vuelve a derribar Paul Está señalando El árbitro Llobergat En perjuicio Del equipo nacional César Cueto Y Oblita Se enfrentan La número 5 Barbadillo Velásquez Uribe La Rosa Atento Frente al pórtico Que defiende Sape Ha subido también En la parte baja De su pantalla El jugador Duarte Cueto Es el encargado De tomar el tiro libre Atención Rechazo de Sarmiento Ortiz Cruzando para Herrera Roberto Rojas Roberto Rojas Dejando fuera de Sina Herrera Sobre Cueto Roberto Rojas Otra vez Descontró Ortiz Sigue Roberto Cueto Sembró a un hombre Ahí está con la pelota Perú Uribe Bien cambiado A la izquierda Oblita Por el toronto Se le escapaba Azape el robo Y surge providencialmente Para recoger Por el lado izquierdo El jugador Reyes Torres Torres con la número 5 Grabando bien Duarte Duarte y José Velásquez Sigue Duarte con la pelota Estrelló en Torres Castro Otero Torres Otero Ortiz José Velásquez Chupitas Julio César Uribe Con el centro Sube Barbadillo Sigue Uribe De los pasos a la derecha Para La Rosa A la marca Vila Reyes Sigue La Rosa Bien para Barbadillo Sigue Barbadillo Está frente al arco Con un paseo atrás En todo bajo Carlos Orlita Salva providencialmente Valverde Otero Fija la derecha Para Ortiz A la marca Torillo Díaz Sigue Ortiz Torillo Díaz Bien marcado Consigue quitar esa pelota Y vuelve a la carga Perú Roberto Rojas César Cueto Atento Barbadillo Cueto Velásquez Bonita la jugada Para Juan Carlos Cueto Tratando de aparecer Otero en la marca Otero Se cruza Roberto Frente a Darío Herrera Sigue Darío A la marca Barbadillo Darío Herrera Consigue despojarlo De la pelota Y esta va a terminar Por la línea blanca Fuera del campo De juego Al córner 8 minutos de juego En la etapa Primera del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Torres A la marca Duarte Chupitas Sarmiento Marca Chupitas Posición adelantada De Torres Tiro libre para Perú Ramón Quiroga Torillo Díaz Ramón Quiroga Ramón Quiroga Allá va por alto La número 5 Valverde La Rosa Cae con todo Valverde Que ya tiene Tarjeta amarilla Va a tomarse Tiro libre Para el equipo Blanco y Rojo De Perú Trataba de Arriba Trataba de arremeter Ayer jugador Julio César Uribe Rechazo de Valverde Y la pelota Por la línea blanca Termina fuera Del campo De juego Al córner Está reclamando De Castro Va a reclamar También ahora El capitán Del equipo Colombiano Darío Herrera Giro de esquina Desde la extrema De la cancha Sobre la portería Sur Que gustó Y el portero Sape Vean a Darío Herrera Que sigue reclamando De la Llobregat Barbadillo Barbadillo La pelota Transpone A la línea blanca Final Y a Isaac De Bet A los 40 minutos Para el equipo Visitante Arriba Perú 1 a 0 Primer tiempo Del encuentro Jerónimo Barbadillo Los 7 De impecable Golpe de cabeza Centro de Oblitas Octobre El único tanto Del match Castro Darío Herrera Puesto Sarmiento Colombia en profundidad Torres A la marca Toribio Díaz Muy bien Impecable Toribio Díaz Perota Fuera del campo De juego Lateral Gastro Sarmiento Gastro Sarmiento Con Cueto Perotazo arriba Valverde Chupitas Roberto Roberto Rojas Julio César Uribe Apareciendo Por la izquierda No puede dominar La pelota Marturana Que consigue rechazar En cambio Chupitas Otra vez Valverde Un monumento Es poco Para Chupitas Castro Sarmiento Sarmiento Otero Castro Barbadillo Barbadillo Cueto Rechazo apurado De Marturana Balón Fuera del campo Lateral Para Perú Cuarenta y dos minutos Duarte Mal cobrado Dice Vicente Gastro Hacia Darío Herrera Se va de la cancha Con la número cinco Va a poner la pelota en juego Duarte Aquí Milardo A la izquierda Nos tiene ya los oídos Realmente Malogrados De todo el rosario De hermosuras Que le estamos escuchando Wilinton Ortiz Duarte Cueto Cueto Falta de Darío Herrera Dice el árbitro Estamos a dos minutos De la finalización Del primer tiempo Del partido Arriba Perú Uno a cero Ramón Quiroga Barbadillo Se queda allí Castro Barbadillo Como una tromba al área Enfrenta a Maturana Sigue Barbadillo En la barca Maturana Va a recoger Toribia Díaz Rojas por la izquierda Perigroso balón Para Roberto Rojas Dale Roberto Caminando Algunos de los jugadores Del equipo nacional Entraba Roberto En lucha por esa pelota Con Wilinton Ortiz Se fue pita Castigando Tiro libre Falta minuto y medio Para terminar El primer tiempo Arriba Perú Arriba Perú 1 a 0 Gol de Jerónimo Barbadillo A los 7 minutos De comenzado El encuentro Quiroga Quiroga saliendo Primero que todo Allá viene de alto El instrumento Reyes Darío Herrera Toribio Díaz Otra vez El árbitro está indicando Lateral para Colombia Un minuto para el final De la primera etapa Va a cobrar Castro Torres Gastro Chumpitas Barbadillo Muy larga Salió esa pelota José Velásquez José Velásquez Atento Julio César Uribe Sube Juan Carlos Oblitas Uribe Pelota a la izquierda Largo pelotazo Para Juan Carlos Oblitas Balón perdido Fuera del campo de juego Lateral para el equipo de Perú Debe ser el último ataque Faltan 30 segundos Sin descuento Para terminar el primer tiempo Arriba Perú 1 a 0 Jerónimo Barbadillo Tor de la conquista A los 7 minutos De este primer tiempo Héctor Chumpitas José Velásquez A la marca Otero A la marca Darío Herrera Héctor Chumpitas Cambio de frente Duarte recibiendo esa pelota Libre ese flanco Duarte subiendo Se va colocando Barbadillo Se va colocando Uribe Por el centro Cueto que ha caminado mucho En el transcurso De la primera etapa Julio César Uribe La Rosa Julio César Empuja Maturana Derribando al peruano Debe ser la última jugada Del primer tiempo Tiro indirecto Está señalando el juez Arriba Perú 1 a 0 Cueto va a tomar El tiro libre Atención Tiro libre indirecto Está señalando Llobregat Con mano izquierda En alto Cueto va a tomar El tiro libre Barbadillo buscando Que irse Lo contiene Con los codos Borras Hay un duelo De codazos Entre Otero Y Guillermo La Rosa Pelota Pelota sobre el área Sape Cuando cargaban Sobre el portero Tardiendo la pelota El meta Ahí está ahora El jugador Reyes Tratando de crear Problemas José Velázquez Va a separar también Valverde hace lo propio Llobregat Y Llobregat Consulta su cronómetro Arriba Perú 1 a 0 El árbitro Lloba Juan Carlos Obritas Está por terminar La primera fase Del partido Sape Torres Duarte en la marca Pinta Vicente Llobregat Terminó el primer Tiempo del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Jerónimo Barbadillo A los 7 Autor de la conquista Y usted lo vio Por Panamericana La gran cadera peruana En una transición Extraordinaria Llegando nuestra señal A Colombia Por Inglavisión A Uruguay Por Montecardo Televisión A Bolivia Por TV Boliviana Chile Por Canal 13 Argentina Por Canal 7 Venezuela Canal 8 Panamá Canal 2 Costa Rica Canal 6 Guatemala Canal 13 México Por Televisión Y a los Estados Unidos Por Spanish International Network A todo el Perú Por nuestras emisoras afiliadas Y adicionalmente Por Canal 7 De Lima Sus emisoras afiliadas Canal 4 De Lima Y sus emisoras afiliadas Por eso Hoy más que nunca Panamericana La gran cadera peruana Es más grande Que nunca Arriba Perú 1 a 0 Terminada la primera etapa de juego Se retiran los equipos Para cumplir con el decanso reglamentario Nosotros los invitamos A escuchar información comercial Directamente Desde nuestros estudios Adelante Avenida Arequipa Transmisión extraordinaria Muy más grande Que nunca La gran cadena peruana Nuestra señal Llega al extranjero A Colombia A Colombia Por Inrevisión A Uruguay Por Montecarro Televisión A Bolivia Por la TV Boliviana A Chile Por Canal 13 A Argentina Por Canal 7 A Venezuela Por Canal 8 A Panamá Por Canal 2 A Costa Rica Por Canal 6 A Guatemala Por el Canal 13 A México Por Televisa A los Estados Unidos Por Spanish International Network A Spanish International Network A todo el Perú Por nuestras emisoras afiliadas Y adicionalmente Por Canal 7 De Lima Emisoras afiliadas Por Canal 4 De Lima Y sus emisoras afiliadas Panamericana Ha autorizado A las emisoras peruanas Que nos lo han solicitado Retransmitir nuestra señal Con la única condición Que la retransmisión Sea completa En audio y video Panamericana Ha querido así Responder en forma amplia A la enorme demanda De ciudades y pueblos Del interior A los que aún no llega La señal de Panamericana En forma directa Deseamos por eso Agradecer a nuestros colegas Del Canal 7 De Lima Y del Canal 4 De Lima Que retransmite Nuestra señal En forma gratuita Con lo que demuestra Su vocación de servicio Al público televidente Esto que agradecemos Y nuestra palabra reiterada De reconocimiento permanente Para la televisión española Sin cuyo valioso aporte Y desinterés No hubiera sido posible Efectuar esta transmisión Para todos los países Que hemos anunciado Por todo esto Esta tarde Cuando decimos Transmite Panamericana La gran cadena peruana Sabemos que en estos momentos Esa cadena Es más grande que nunca Dos cambios En los equipos Al momento de comenzar el juego Uno en cada lado Milarete Número 9 Ingresa en Colombia Por Sarmiento Número 15 Yola Echea Número 16 Ingresa en el equipo peruano Por José Velázquez Velázquez está lesionado Lamentablemente El hombre se mantuvo En el terreno A fuerza de coraje Y punto honor Pero Lo inteligente Es reemplazarlo Por cuanto al segundo tiempo Se supone será Igualmente disputado Va a comenzar El segundo tiempo Atención Sonó el silbato Y comenzó el partido Segundo tiempo Milarete Torres Buena marca de parte De Duarte Que cumple Intecable actuación Julio César Uribe Cueto Barbadillo Otero El número 5 Castro Otero Ola Echea En la marca Balón que se pierde Fuera del campo De juego El público Aplaude ya Ola Echea A pesar de haberse anunciado La presencia Del señor arquitecto Fernando Belagón De estar Y presente Constitucional De la República Y de haberse interpretado Incluso la marcha De banderas El señor presidente De la República No ha venido Al estadio nacional Herrera Duarte 1 a 0 Arriba Perú Juan Carlos Oblitas En busca de la pelota Marcado por Porras Está jalando De la cazaquilla Porras El árbitro Impasible Deja seguir Maturana Zape Reyes Castro La gran mayoría De fotógrafos Seguido detrás Del arco de Zape O al costado Del arco de Zape Digamos mejor Torres Marcado por Duarte La Rosa Barbadillo Barbadillo Avanza el ariente Peruano Juan Carlos Oblitas Alcanza a dominar Cuando parecía Perder ese globo Atento Barbadillo Juan Carlos A la marca Maturana Buen partido De número 4 Maturana Del equipo colombiano Hoy en otro puesto Berota jugada por Roberto Rojas Barbadillo Roberto Rojas Barbadillo Castro Castro en el centro Ortiz Regresa Olaechea Perú se va adelantando otra vez Olaechea Chumpitaz Perú adelantado Chumpitaz Hacia La Rosa Por el derecho Para marcar Reyes La Rosa Cuando Llobregaz Está totalmente lejos De la ciudad Está indicando Paul El juez de línea Que estaba mucho más cerca No hacía ninguna señal Indicativa De que existiera Falta Antirreglamentaria Del peruano Allá va el globo Chumpitaz Buen cambio Para Roberto Rojas Olaechea Roberto Rojas Julio César Uribe Empuja Valverde Falta cometida Por el número 14 Valverde Del equipo de Colombia Cuento Barbadillo Olaechea Entrando para tirar El marco Recoce bien Esa pelota El portero Pedro Zapes Milarete Chumpitaz Y su trampolín Invisible Donidio Díaz Reyes Falta exigir Un poquito más A los delanteros peruanos Sobre los excesores De Colombia Tape 1 a 0 Arriba Perú Cuatro minutos Segundo tiempo Que usted ve Por Panamericana La gran cadena peruana Hoy más grande Que nunca Grabando Juan Carlos Obrista Peronda Fuera del campo de juego Borras Darío Herrera Borras Roberto Rojas Velosísimo Y viene la marca Balón fuera del terreno Otra vez Borras Hacia Wilito Ortiz Ya está controlado El ataque Juan Carlos Obristas Temporando 1, 2, 3 Hasta que se arroja En cometiendo infracción El número 2 Borras Del equipo de Colombia Cueto Reyes Maturana Chumbitas Palón fuera del campo de juego Darío Herrera Borras Otra vez Héctor Chumbitas De violento rechazo Dejando la pelota De las graderías Chumbitas 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 El balón sobre Torres Ortiz Perota que se pierde Fuera del campo de juego Lateral para el equipo Colombiano Sube Borras Muy cerca De banderita El corner Chumbitas 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 El público Jorando el hombre Chumbitas Yolanda Divulga en el partido Chumbitas Chumbitas Inacabable Inficacia Buena hora Santa Vilarete Sin alcanzarla Duarte Alba el servicio Pelota fuera del campo Vamos Castro Hacia Vilarete Golfe de cabeza De Olaechea Para dejar esa pelota Fuera del terreno Otra vez Nuevo Lateral Olaechea Pilar Pilar Otero Torres Ortiz Toribia Díaz en la marcación Buen rechazo de la Echea, Otero Lo despojó de la pelota, Cueto Duarte Castro O la Echea Cueto Barbadillo Mano La pelota va finalmente a un costado del terreno, el árbitro ¿Qué es lo que cobra por fin el señor Llobregat? Viro libre a favor de Perú, está indicando el árbitro venezolano Muy indeciso para castigar Cueto cambiando hacia la derecha buscando a Barbadillo Esa pelota fue demasiado larga Y ya el juez de línea estaba indicando que la pelota debe ser puesta en movimiento en saque de costado para el equipo colombiano Otero Buscaba Ortiz Regresa a velocidad Duarte Duarte Cueto Julio César Uribe Barbadillo Tratando de desbordar Perú, Barbadillo La Rosa va para dentro, Ulita también, Cueto con la de Cuero La Rosa va buscando la derecha para Cueto En la marca Castro con todo La pelota termina por la liga de banda fuera del campo del juego ¡Vamos Perú! No cuentan nada nuevo Esa es la forma que tiene que jugar Perú Porque si empieza como estos cinco primeros minutos que se dedicó a tirar balonazos por alto No podrían pasar por ningún lado Barbadillo frente a Castro Sigue Barbadillo, centro arriba La Rosa se queda un poquito Juan Carlos con Lutas La marcación Porras Ola de Chea, Toribio Díaz Se estrella en la cara de Ola de Chea Héctor Chupitás para poner tranquilidad Roberto Rojas Héctor Chupitás Perdió la pelota Darío Herrera Roberto Rojas Frente a Wellington Ortiz Saliendo bien Quiroga para controlar a los nueve minutos de la parte complementaria del partido Arriba Perú 1 a 0 y 1 a 9 por Panamericana La gran cadena peruana Hoy más grande que nunca Reyes apoyándose en el jugador Guillermo La Rosa Quiro indirecto está señalando el árbitro Reclaman tres jugadores colombianos Obsérvenlos Quiro indirecto está señalando el venezolano La Rosa La Rosa Uribe Barbadillo Oblitas Todos senosamente marcados Esteque de Reyes Borras Ortiz Bien Roberto Rojas Para quitar Darío Herrera Perdiendo por Ola de Chea Barbadillo Un espectáculo Barbadillo por momentos con la pelota Maturana Borras Herrera Borras Ortiz Borras Lidarete Torres Torres Cuando en última instancia Alcanza a desviar la trayectoria de ese balón El jugador puesto sobre la línea blanca Final del terreno Correponte saque de meta para el equipo blanco y rojo de Perú Aquí está la repetición de la jugada Muchas indecisiones y vacilaciones Ahí en la defensa nacional Que casi casi motivan una caída de nuestra Por terreno Pero en ustedes Cómo se deja entrar a Torres Que va sembrando adversarios Hasta que finalmente El jugador Cueto Consiguió echar la pelota fuera de la cancha Sigue las acciones Ataca Perú ahora Está adelantado Duarte Ola Echea Cueto Uribe Posibilidades de gol Sape le arranca nuevamente la etiqueta de gol a esa pelota Si Uribe la tira abajo La clava Observen La oportunidad que se pierde Julio César Uribe Solo frente al arco Y trató de cachetear la pelota sobre el portero Y este salvó en forma extraordinaria Evitando la caída de su portería Tachos A la rosa para cabecear Ataca el equipo peruano Remate de larga distancia De Héctor Chiquitazzi Sape Vuelve a controlar esa pelota Vamos Perú Borras Darío Herrera 1 a 0 gana Perú Gol de Jerónimo Barbadillo 7 minutos de la primera etapa Borras Darío Herrera Héctor Chiquitazzi Roberto Rojas Ortiz Paul de Roberto Rojas Ahí Bilardo le grita a Herrera Que no le tape la salida a Borras Remate al área Salió bien Quiroga para despejar Con el puño Barbadillo O la Echea Barbadillo Puesto Héctor Chiquitazzi Que había recibido de Solivio Díaz Puesto ahora sí Linda pelota para Juan Cuervo Con grita Atira el rato Premate al cósmico Cora picando a esa pelota Que había impulsado allí El jugador Del escuadra nacional Julio César Uribe Maraglanos Y otra oportunidad De aumentar el tanqueador Está abriéndose La defensa del equipo colombiano Puesto Roberto Rojas Vamos Perú Sigue Roberto Atento Juan Carlos Barbadillo por el centro de la cancha Sube también a la Echea Juan Carlos saca el centro Del escuadra del área Eleva Sape Allá queda picando esa pelota Barbadillo con todo Barbadillo Perdió el nuevo Barbadillo Frente a la acción del jugador Maturana En última instancia Ola Echea Maturana Ola Echea Borras que traba Otero Ataque y defensa Pelota para Wilmington Ortiz Gala Perú 1 a 0 Ortiz Héctor Chumbita Ola Echea Vamos Puesto Palón para Barbadillo Arranca el número 7 Se queda Julio César Uribe Recibe la rosa Sigue Perú Julio César Uribe Linda rentada Vamos acá al centro La pelota Es la temporada por Sape Germania Torres Vidarete Duarte Sigue Perú Cueto Atento Juan Carlos Juan Carlos Olitas Ese hombre cuando se pone la catarquilla nacional Es excepcional Realmente es otro Y en partidos claves 15 minutos de juego En la etapa final del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Héctor Chumbita Va para la derecha Ola Echea Acento Barbadillo Palón al centro Ya estaba Solo Julio César Uribe Posición adelantada Para Caicedo Se juega Bilardo Mandando el último cambio Caicedo número 8 Se prepara para ingresar 16 minutos de la complementaria Arriba Perú 1 a 0 Número 8 Caicedo se prepara para ingresar en Colombia Borras 16 minutos Borras Toribia Díaz Herrera Ola Echea que fallaba Ola Echea que enmienda Huelto Huelto Esta pelota queda picando allí Castro Buen despeque de Duarte Barbadillo La Rosa La Rosa La Rosa Sembrando adversarios Barbadillo La Rosa Vamos Perú Vamos Perú Sube Juan Carlos Aulitas La Rosa Aulita Atentos Barbadillo también Juan Carlos Tratando de sacar centro Rechazo de Porras Menos para afuera de la cancha Lateral Barbadillo Barbadillo La Rosa Pide el globo Fueto No la puede controlar Tirarete Wilson Ortiz Darío Herrera Por el derecho Darío Herrera Darío Herrera Puesto Sigue Puesto Sembró a uno Sembró a otro Allá va Puesto Lindo paso a la izquierda Buen Carlos Ornita Se va a reencontrar Sigue Puesto Es partido de arco Buen cambio Julio César Uribe Pueda hacer el gol Todesa Fuera de la cancha Malogando Otra brillantísima oportunidad Para aumentar el planteador Ahí está la repetición Observen el escándalo Que arma la delantera peruana Y el arco Que parece cerrarse Por un poquito de Indecisión En los tramos finales De nuestros jugadores Por momentos Nos parece que estamos En una plaza de toros Olvidarse que esto No es un paseo Ni nada por el estilo Hay que hacer goles Y no espectáculo Sale Valverde Visiblemente agotado El número 14 Del equipo colombiano Lo reemplaza El 8 Caicero Porque estamos En los 18 minutos De juego Que le están faltando El encuentro Arriba Perú 1 a 0 Dale Ángel Mario Torres A la marca Uribe Ligue Torres Borras Darío Herrera Hilarete Borras Caicedo Cueto Duarte Cueto Ligue Cueto Cuando le están Cometiendo infracción Sin embargo El árbitro dice Simplemente saque De costado Caicedo Castro Herrera Ángel María Torres La Colombia Adentro Ortiz Buen rechazo De Jorge Oraechea Pelota Fuera Del campo De juego 19 minutos 30 segundos De la parte Complementaria Del encuentro Arriba Perú 1 a 0 Tiro de esquina Que va a ser Darío Herrera Héctor Chimpitaz Devolviéndola Hacia adentro Julio César Uribe Juan Carlos Obritas Juan Carlos Obritas Marca Caicero Sigue Obritas Por el centro La Rosa Por la derecha Barbadillo Pelota para Julio César Uribe Barbadillo Solo Sigue entrando Uribe Lo hacen volar Allí sometiendo la infracción Al número 6 Otero Que es cualquier cosa Primero jugador de fútbol Tarjeta roja Para el número 6 Otero Muy bien La tarjeta roja Del árbitro Del encuentro Vean ustedes La forma En que va allí El jugador Otero A agredir Al jugador Julio César Uribe Observen La maniobra Totalmente Antideportiva Que le merece Una tarjeta amarilla Al número 6 Una tarjeta roja Al número 6 Del equipo De Colombia Al jugador Otero Bueno Si eso no es Antifútbol Nos preguntamos Que cosa entonces Es antifútbol Esto fue agresión Desde atrás Observen ustedes La repetición Ya lo superó El jugador Pebano Y desde atrás Malamente Tarjeta roja Entonces para Otero Colombia Con 10 hombres Perú gana 1 a 0 Pero debe buscar El segundo gol Para asegurar la cuenta Bueno Otero No quiere hacerle caso A la voz Que es árbitro FIFA suplente En esta oportunidad O ayudante Mejor dicho Y está En vez de abandonar Por el centro Del gramado El terreno Lo está haciendo A través del mismo Demorando Lógicamente Que las acciones Se reinicien Cuando Perú Se ha ido Con todo Encima De la portería De Safe Tener en cuenta Que Uruguay Va saliendo Favorecido Con todas Estas cosas Va a tomar Sentido libre Para el equipo Perón Atención Jugada De laboratorio Hueso Julio César Uribe Y Toribio Díaz Está frente a la pelota Palón Para Toribio Díaz Remata de izquierda Se estreñó la pelota Los hombres Del equipo de Colombia Maturana Cueto Posición adelantada Bien Llobregato 2 minutos de juego De la etapa complementaria Colombia Con 10 hombres Expulsado El jugador Otero Gana Perú Por 1 a 0 Ola Echea Perú debe irse Con todo arriba Julio César Uribe Escapando a Caicero Lo traba Otra vez Y le conecta Infra Escapando a Julio César Uribe Que resulta imparable Cobró Barbadillo Fuesto Parón para Juan Carlos Olita Tiene gol de terreno Para avanzar Juan Carlos Finalmente Arrestaza Natural La pelota Fuera del campo De juego Al córner Bien Creo que ahora Si el equipo peruano Con mayor tranquilidad Con mayor claridad En la zona defensiva De Colombia Debe realmente Imponerse Por un score Que diga Las claras Que somos superiores Barbadillo Juan Carlos Olitas Dentro es el área Atento Uribe Atento La llena Se va para cabecear La pelota bien Contrada por parte Del jugador Pedro Sape Ángel María Torres Espectacular Caída del número 17 Del equipo colombiano Tras la marca De Jaime Duarte Torres con el globo Ola de Chea Puesto Palón movido El bici En el costo de izquierdo Baco a la pelota La rosa Buscando para Juan Carlos Saúlitas Rechazo apurado Pelota fuera del campo De juego Lateral para el equipo Perúano Estamos exactamente En los 23 minutos 3 milas Segundos De la parte Complementaria Del partido Arriba Perú 1 a 0 Gol de Jerónimo Barbadillo Los 7 minutos De la primera parte Del match Perú juega Con 11 hombres Colombia Lo hace con 10 Expulsado Otero Juan Carlos Los homistas Escapando por izquierdo Marca Maturana Juan Carlos Atento La rosa Pica al área Perdió el globo Castro Sigue la rosa Sigue la rosa Pase atrás Duarte Puesto Puesto Linda jugada Al derecho La rosa Va a sacar el centro Barbadillo La deja atrás Duarte Lento de lado A penal Terminaron a 12 Penal Y también Derriba La barbadillo Penal A favor Del equipo Ateroano Parece que le aplicaron Un golpe Allí al cuadro Duarte A cuento A cuento Le aplicaron A cuento Un golpe A cuento Le aplicaron Un puñetazo Ese es algo Lo que obligan A fijó Penal Un solo Grito En el estadio Perú 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 Aquí es el Antifútbol De Bilardo Este es el Antifútbol De Bilardo Nosotros nos habíamos Referido a Carlos Salvador Bilardo En su trato Con la prensa Particularmente Con Panamericana Como un caballero Pero esto Esto es lo que hace Que Bilardo Arrastre la fama Que arrastra Por todo el mundo Son estas cosas Las que le hacen daño A un país Como Colombia Que pretende hacer Un mundial En 1986 Son estas cosas Las que demigran Un espectáculo Tan hermoso Como es el fútbol De Perú Y un estadio Alentando de esta manera A su equipo Y además No sabemos Que es lo que se reclama Esto es penable En todas partes Y más grande Y más grande Que el estadio La falta fue clarísima Se derribó A Duarte En entrada Al área Están atendiendo Ahora al jugador Puesto al que le aplicaron Un puñetazo En la boca Estas son las cosas Que hacen realmente Antipático Un espectáculo De fútbol Cuando quienes vienen A jugarlo No son deportistas Sino Son simplemente Hombres preparados Y adiestrados Para tratar De estrenar A los adversarios A como de lugar Exactamente 26 minutos De la complementaria Julio César Uribe Está frente a la número 5 Vamos Julio César Que tiene la oportunidad De darle cifras Al marcador A favor de Perú No ha tenido suerte Hasta el momento Con los remates al arco Ahora tiene la posibilidad De hacer el gol Tira a su arco Tira a su arco Y aquí está el premio Aquí está realmente La forma como se pasea Un penal Extraordinario Tan pegado al ángulo Que ha chocado En el parante Un milímetro La pelota Pura en el parante Como pudo haber salido También Humberto Y al reflejo De sus declaraciones Le preguntamos Si es que él ejecutaba El penal Si prefería colocarlo O fusilar al arquero Y me dijo Tengo que disparar fuerte Para asegurarla Casi se le va Pero el tiro Entró como un cañonazo Arriba Perú 2 a 0 Quedan apenas 17 minutos Para el término De la contienda Arriba Perú 2 a 0 Colombia con 10 hombres Expulsado El jugador Otero Por jugada antideportiva Allá va en busca De la pelota Ahora Echea Se tira a vinarete Como en cachasgán Haciendo de un tackle Al jugador seruano Todo lo que hemos tenido Oportunidad de ver Fotográficamente Está reproducido Aquí en la cancha Por esto que es Un remero de fútbol Perú Perú a todo esto Está respondiendo Con dignidad Con tranquilidad Con buen fútbol Con señorío Con un público Que lo único que hace Es alentar a Perú Cuando realmente Esta playa de jugadores Entre comillas Se mereciera otra cosa Pero vamos a seguir Demostrando que somos Señores del deporte Vean eso Un tackle Igual que en cualquier Ring de cachascano Pero ahí está Perú Y ahí está el marcador Que indica nuestra superioridad Arriba Perú 2 a 0 Sobre Colombia Dando un paso más Para estar presente En España 82 Esta es Una transmisión Extraordinaria De Panamericana La gran cadena peruana Hoy más grande Que nunca Llegando a Colombia Uruguay Bolivia Chile Argentina Venezuela Panamá Costa Rica Guatemala México Y los Estados Unidos Muy listo Morfis Palón que se pierda Fuera del campo de juego Darío Herrera Caicedo Buscando a Vilarete Roberto Rojas Borras Roberto Rojas Otra vez a base de velocidad Roberto Rojas Balón que se pierde Fuera del campo de juego Lateral Está indicando el ámbito Para Perú 30 minutos de juego La etapa complementaria Del encuentro Arriba Perú 2 a 0 Borras Maturana Borras Tape Maturana Perú tiene que forzar Ángel María Torres Barbadillo Julio César Uribe Sigue Julio César Uribe Ahí arranca Y está tirado Maturana Maturana De manera increíble Le saca la pelota Del pórtico Cuando ya nada Tenía que hacer Se perdió Julio César El tercero Observen la jugada Que hace Arranca Arranca Y cuando sale el torcero Lo fusila Y ahí está Maturana Arrancando el grito de gol A la garganta Una jugada de crack Indudablemente Hizo lo preciso Julio César Con gran señorío Y Maturana Salgó del tercero A Colombia Sigue atacando El equipo peruano Puesto insistiendo En la marca Barbadillo Juan Carlos Soblitas Barbadillo Otra vez al centro Para Juan Carlos Soblitas Domina Milarete Milarete Darío Herrera Milarete Duarte Olaechea Que le ha dado Una gran movilidad Al equipo peruano Barbadillo Huesto por el centro Huesto Juan Carlos Soblitas Espera pie Fin de la pelota Juan Carlos Borras Caicero Ángel María Torres Ortiz Borras 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 Se nota que se pierde Por detrás del marco Fuera del campo A los 32 El agradecimiento a la televisión española Que con sus actitudes gentiles Para Perú y nuestra televisión Ha permitido que nuestra señal Llegue a Colombia Uruguay Bolivia Chile Argentina Venezuela Panamá Costa Rica Guatemala México Y Estados Unidos Gracias Colegas de la televisión española Hueto Ataca Perú Hueto Juan Carlos Soblitas La rosa por el centro Picó mucho esa pelota Juan Carlos Se va por la línea blanca Fuera del campo Lo juego El saque de meta Para Colombia Zape Ya Borras No le hace caso Ni a Bilardo Siquiera Lo llaman Y lo llaman Y Borras Se va para el centro No quiere saber nada Wilinton Ortiz Borras Ortiz Bien Roberto Rojas La rosa Hueto La rosa Hueto La rosa Vamos muchachos Caicedo Wilinton Ortiz No alcanza esta pelota Balón que se pierde Para el campo de juego Veanlo a Bilardo Ahí está Carlos Salvador Bilardo Cualquier enjaulada Ahí Tratando de transmitir Todo lo que tiene Dentro a sus dirigidos O la echea Juan Carlos Soblitas Se va Juan Carlos Mira la marca Maturana Alta cometida Por el número Dos Borras En prejuicio De Juan Carlos Soblitas Allí viene ahora A reclamar Castro Pero observen ustedes A ver si no es foul Pasa y allí lo traba Y lo derriba Está reclamando Darío Herrera El capitán del equipo Colombiano No sabemos qué Dos a cero El marcador arriba Perú Faltan Once minutos Para terminar Julio César Uribe Está enfrentando el globo Cueto De otro ángulo Y chumpitazo Y chumpitazo a la expectativa Balón arriba Maturana al despeje Milarete Duarte Pelota que se pierde Fuera del terreno De juego Ortiz viene a un costado Del campo Para recibir indicaciones De Bilardo Abandonando el terreno De juego No por favor Va a ponerse la pelota En movimiento Atacando con ella El número 8 Caicedo En la marca Duarte Sigue Caicedo Arriba Perú Dos a cero Barbadillo Jugando para La Rosa Julio César Uribe Atento en el área Sigue La Rosa Como un tanque Que remata de izquierda Se le tapa la pelota Sato Pero no hay nadie Que pueda añadirla Y se salva La portería colombiana Los tres Final del partido Observen la repetición De la jugada El remate Hacia el pórtico Y Sape Que pierde esa pelota Sin nadie Que esté cerca Para añadirla La recaudación 147.208.000 soles Lo que hace Un total aproximado En dólares De 375.000 Milarete Castro Héctor Chupita Juan Carlos Oblita Darío Herrera Laribe Díaz Ola Echea Cuento Ola Echea Ola Echea Sigue Ola Echea De la marca Porras Pedro Sape Wulrich Kazakas Leñador De pura lana Al estilo Cantas 36 minutos 30 Reyes Dape Arturana Cuento La Rosa Juan Carlos Oblita Rojas Julio César Uribe Otra vez golpeando En el tobillo Al jugador Julio César Uribe Que queda así En el piso Cero Maturana Borras Reyes 2 a 0 Gana Perú 37 minutos de juego En la complementaria Del encuentro Colombia quiere evitar Una goleada Y está enfriando El partido Maturana Ortiz Ortiz Perota en profundidad Para el jugador Darío Herrera Entraba para tirar Pero los taculizas Ven Toribio Díaz Perota fuera Del campo de juego Impecable La zona defensiva Del equipo Perón Esta tarde Van 38 minutos En la complementaria Del partido Arriba Perú 2 a 0 Goles de Jerónimo Barbadillo Y Julio César Uribe En la zona Juan Carlos Enlitas Hueso Buscando La escapada César Controla Caicedo Reyes Ortiz Hacia Vilarete Duarte Caicedo Está enfriando El partido Maturana Ortiz Ortiz Perota en profundidad Para el jugador Darío Herrera Entraba para tirar Pero los taculizas Ven Toribio Díaz Perota fuera Del campo de juego Impecable Impecable La zona defensiva Del equipo Perón Esta tarde Van 38 minutos De la complementaria Del partido Arriba Perú 2 a 0 Goles de Jerónimo Barbadillo Y Julio César Furibes Encazaba Juan Carlos Enlitas Hueso Buscando La escapada Del Julio César Controla Caicedo Reyes Cortiz Hacia Vilarese Duarte Caicedo Se adelanta bien Para llevarse Esa pelota Duarte Posición adelantada Evidente Posición adelantada De Julio César Uribe Borras Y Roberto Rojas Falta Comecida Por el número 4 Del equipo Blanco y Rojo De Perú Caicedo Ángel María Torres Orniz Barbadillo La Rosa Sigue La Rosa Juan Carlos Zablitas Arrancando Por la izquierda Marca Caicedo Sigue Juan Carlos Atento Se va colocando Uribe Pelota Para Julio César A tiro Duarco Rematando Y la pelota Se ha desviado Fuera del campo De juego Malogrado Se traba una oportunidad Para aumentar El tanteador 40 minutos De juego En la etapa Complementaria Del encuentro Arriba Perú 2 a 0 Con goles De Jerónimo Barbadillo Y Julio César Uribe De penal Borras Darío Herrera Ola Echea Cuando el juez Castilla Falta Que no existió Darío Herrera Va a cobrar Directo al área Ángel María Ángel María Sin alcanzar Esa pelota Se va con ella Por la línea Marca final Otra vacilación De la saga Peruana Que pudo haber Costado un gol No se va con él Logró rápidamente Chupitaz Barbadillo Duarte Ramón Quiroga No ha tenido trabajo Ramón hoy día Ninguno Ninguno Este Colombia Salió a plantear Un partido Escrita Y absolutamente Defensivo Barbadillo Con servicio Duarte Barbadillo Por el centro A la rosa Juan Carlos Solita por la izquierda Balón para la rosa Quiebra sobre Barbadillo En momentos en que Este hombre Se encontraba En posición adelantada Levanta la bandera El juez de línea Castigando Se tira A favor del equipo Colombiano Vilares 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 Faltan apenas Cuatro minutos y medio Para el término de la jornada Arriba Perú Dos a cero Sigue Vilares Sin poderse defender Del balón Castro Luchadora Duarte La pelota termina Por la liga blanca De costado Fuera del fiel Maturana A la ida Parece decir El número dos María Herrera Y aquí termina Las presenciones Del equipo colombiano De estar en el mundial España 82 Todo queda ahora Limitado a Perú Y Uruguay Cuento Héctor Su invitar Julio Cácero Uribe La rosa Uribe Finalmente rechazo De casa En la posición De Pedro Zappes Zappes Quedan tres minutos Para el final Del encuentro Cácero Porras Borras Y aquí de un costado Bilardo Grita Castro Borras Maturana Y a ninguno le hace caso Ni voltean a mirar a Bilardo Dos a cero El marcador Gana Perú Portis Portis Maribel Díaz Borras Ola de Chena Cambiando a Barbadillo Remate de larga distancia Pelota Totalmente desviada Fuera del campo De juego Saque de meta Para el equipo peruano Quedan dos minutos Para el final Es para Americana La gran cadera peruana Y más grande que nunca Llegando a Colombia Uruguay Bolivia Chile Argentina Venezuela Panamá Costa Rica Guatemala México Y Estados Unidos Y a todo el Perú Por nuestras emisiones afiliadas Y adicionalmente Por Canal 7 de Lima Sus emisiones afiliadas Canal 4 de Lima Y sus emisiones afiliadas Ataca Perú La redonda va a terminar Sobre la línea blanca Final del campo Va a cobrar Zapes Uribe Ola de Chea Rojas Uribe 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 De atrás Lo engancha Vilarete Otra vez Nuevamente Con un tackle Derribando Al jugador peruano Juan Carlos Se está recriminando A Uribe Por engolosinarse Con el balón Tiro libre Para el equipo peruano Arriba Perú 2 a 0 Cuando falta Un minuto Para terminar El mal Tiempo cumplido Ramón Quiroga Por que la noche Por que la nochea Por que la nochea ...con el externo barbarillo y del jugador Julio César Uribe de penal. Y aquí vamos a traer a uno de los integrantes de la uncena ganadora, César Hueto. Y simplemente ha agotado la entrevista con Roberto. ...el ordinario valor del equipo peruano que esta tarde se impuso al equipo colombiano. Muy fuerte el partido, muy duran, pegados mucho los colombianos. O sea que los partidos sí son bastante fuertes, ¿no? Pero hay veces que extrema un poquito la nota. Bastante contentos, triunfos de parte de todos los muchachos. Un abrazo cariñoso para todo el Perú.